Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema de intercambiadores de calor. Este es un problema donde tenemos que calcular el coeficiente de transferencia de calor de este intercambiador de tubo doble. Se va a enfriar aceite caliente en un intercambiador de calor de tubo doble a contraflujo. El tubo interior de cobre tiene un diámetro de 2 centímetros y un espesor despreciable. El diámetro interior del tubo exterior, es decir el casco, es de 3 centímetros. Por el tubo fluye agua a razón de 0,5 kilogramos por segundo y el aceite por el casco a razón de 0,8 kilogramos por segundo. Tomando las temperaturas promedio del agua y del aceite a 45 y 80 grados, o sea, su perspectivamente, determine el coeficiente de transferencia de calor total de este intercambiador. Bien, en este caso nos dicen que estamos trabajando con un intercambiador de tubo doble, de espesor despreciable en términos del tubo interno. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el coeficiente global de transferencia de calor, que recuerdan ustedes que tenía una cierta relación con la resistencia, a la transferencia de calor, está compuesto por dos resistencias. Está compuesto por la resistencia a la convección interna y resistencia a la convección externa. Y esta convección interna y externa hacen referencia al interior de este tubo delgado y al exterior de este tubo delgado que sería la coraza. En este caso, ustedes fíjense bien que todo lo que pase afuera del intercambiador de calor no es de nuestro interés. En realidad, nosotros asumimos, de hecho, que este tubo externo está aislado térmicamente y por lo tanto, todo el intercambio de calor que ocurre en este espacio es en este tubo rosado, en el manto de este tubo. ¿Ya? Aprovecho de mencionar que este problema está en el libro Transferencia de calor y masa de Juno Senger. Bien, entonces, nosotros queremos calcular el coeficiente de transferencia de calor total. Para ello, vamos a necesitar, ¿cierto?, definir estos coeficientes de transferencia de calor, ya sea interno y externo. Y para eso, lo que vamos a necesitar, entonces, son las propiedades para el fluido, agua, que es el fluido frío, y para el aceite. Y para ello, nos dan las temperaturas promedio, es decir, propiedades del fluido frío, agua a 45 grados Celsius, y aquí consideren agua saturada. Y para el fluido caliente, van a buscarlas para aceite a 80 grados Celsius. ¿Sí? Y con eso vamos a buscar este, el C sub P, vamos a buscar la viscosidad dinámica, el Prankl, el K, ¿cierto?, que vamos a necesitar para poder, con el número de Nusser, calcular estas propiedades, y, este, ustedes las van a buscar. Bien, lo siguiente es que, para nosotros, tanto para el fluido frío, como para el fluido caliente, lo que queremos es identificar un número de Nusser. ¿Sí? Y por lo que nosotros hemos visto en clases, este número de Nusser, como tenemos una convección forzada interna, debemos primero determinar el número de Nusser. Y esto nos va a decir si estamos en un régimen de flujo laminar o turbulento. Si su régimen de flujo, si su Nusser es menor o igual al Nusser crítico, ¿ya?, entonces ustedes están hablando de un flujo laminar. Si su Reynolds da mayor a 2.300, en estricto rigor, entre 2.300 y 10.000, es un flujo de transición. Y un Reynolds mayor a 10.000, es turbulento. Y nosotros, en realidad, vamos a tener correlaciones para un flujo laminar o para un flujo turbulento. Y a partir de este video, ¿cierto?, dentro del curso, vamos a asumir simplemente que estamos trabajando con un flujo totalmente desarrollado. Entonces, si ustedes obtienen un número de Reynolds mayor a 10.000, van a estar con un flujo turbulento y podemos asumir que es un régimen totalmente desarrollado y con eso el número, perdón, el número de Nusser, claro, lo van a poder calcular como 0, 0,23 por el Reynolds elevado a 0,8 y por el Prantl elevado a 0,4. y esta correlación es la más utilizada para flujos turbulentos completamente desarrollados. ¿Ya? Solamente para que ustedes puedan resolver el problema y estén ciertos en que su problema está bien resuelto, voy a considerar, considerar, ¿cierto? O sea, les voy a entregar el resultado. Sin embargo, quisiera agregar otro aspecto. Este número de Reynolds ustedes lo van a calcular, ¿cierto? El número de Reynolds se define como un rho por una velocidad lineal por un diámetro hidráulico partido en mu. Ustedes tenían que este rho y este mu lo obtuvieron para el agua en este caso a 45 grados Celsius, ¿cierto? Y la velocidad lineal no la tienen. Ustedes lo que tienen es un flujo másico, ¿ya? Un flujo másico de 0,5 kilogramos por segundo. Para poder transformar este flujo másico en una velocidad lineal, ustedes tienen que hacer uso de un área transversal, ¿ya? Y esa área de la sección transversal es pi por d cuadrado cuartos, siendo ese d el diámetro de la tubería, ¿ya? El diámetro en este caso de la tubería rosada. Y con eso van a poder calcular una velocidad lineal y con esa velocidad lineal recién van a poder calcular el Reynolds. Les adelanto que el Reynolds les va a dar mayor a 10.000 y por lo tanto van a estar trabajando con un flujo turbulento y con eso van a poder utilizar esta correlación para calcular el número de Nussert. Una vez que ustedes calculan el número de Nussert, ¿cierto? Utilizan la definición del número de Nussert, que es este coeficiente de convección por el diámetro hidráulico partido en la conductividad térmica y con esto ustedes obtienen el coeficiente de convección como Nussert por la conductividad térmica partido en este diámetro hidráulico, ¿cierto? Que en este caso es simplemente el diámetro de la tubería y ustedes luego de hacer todo este desarrollo de buscar las propiedades del agua a 45 grados celsius es decir CESUP, MU, Prantulica de poder calcular el Reynolds y con el Reynolds poder calcular el Nussert van a entonces llegar a un coeficiente H igual a 7663 watts partido en metro cuadrado grados celsius y este es el H interno ¿ya? básicamente les estoy dando toda la información que necesitan para poder calcular ese H interno ¿qué pasa con el H externo? en en el H externo ustedes tienen cierto este tubo rosado que va a estar azul y tienen este tubo externo y a ustedes les interesa esta sección la sección anular se le llama y a través de esta sección fluye aceite que es lo que tienen que hacer entonces nuevamente buscar propiedades del aceite cierto y habíamos dicho que las propiedades del aceite estaban a 80 grados celsius ¿qué propiedades son las que nos interesan el ro cierto que es la densidad nos interesa el c p que es la capacidad calorífica puede interesarnos cierto si queremos calcular un c p delta t el prantl cierto y la capacidad la conductividad térmica todas esas propiedades ustedes las necesitan para el aceite a 80 grados celsius ahora la el diámetro hidráulico en el caso de este espacio anular se calcula como dh es igual al diámetro externo menos el diámetro interno ojo que esta es una característica de los que vamos a ocupar siempre en intercambiadores de tubo doble el diámetro hidráulico es la diferencia la resta entre los dos diámetros ya nuevamente aquí van a tener que calcular cierto el área de la sección transversal y el área de la sección transversal que les interesa es esta que está coloreada en verde es decir en este caso el área de la sección transversal sería el área del cilindro externo cierto con el diámetro o menos el área del cilindro interno que sería el área por el diámetro subido otra forma de calcularlo cierto ustedes pueden calcular ambas áreas y restarlo o pueden calcularlo como pi por el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado y todo esto dividido en 4 ya esa es el área de la sección transversal que les interesa y considerando el m punto ustedes pueden calcular la velocidad para el fluido externo cierto como el m punto del aceite dividido en rho del aceite y por esta área de la sección transversal si con eso van a tener una cierta velocidad con esa velocidad ustedes van a calcular el número de Reynolds tal y cual lo conocemos cierto Reynolds es igual a rho por d hidráulico partido mu y este número de Reynolds para que ustedes sepan y tengan alguna idea les va a dar en régimen les va a dar un número menor a 2300 ustedes lo van a calcular y debido que es aceite el aceite suele suele como es más viscoso suele ser más difícil de mover y entonces el número de Reynolds va a ser menor a 2300 y entonces ustedes van a estar trabajando en un régimen laminar ya y aquí tienen una situación particular que es que ustedes tienen que encontrar un número de NUSELT asociado a una sección anular y para este caso nosotros teníamos en este videos anteriores el cómo determinar este número de NUSELT tenemos tenemos una convección forzada interna y aquí está para el diámetro hidráulico de O menos DI ustedes tienen esta tabla ya tiene una relación entre DI y DO por lo tanto ustedes tienen que calcular esta relación entre DI y DO y con eso van a calcular o van a determinar a partir de esta tabla el NUSELT cierto externo ya y en ductos anulares tenemos dos superficies que pueden estar involucradas con la transferencia de calor en un flujo anular entonces va a estar esta superficie interna que sería la relacionada con el tubo interno o la superficie externa que en este caso para nuestro problema es una superficie adiabática de esta forma cuando nosotros queremos encontrar el número de NUSELT para un flujo laminar completamente desarrollado en este flujo anular considerando que por la carcasa hacia afuera se considera una pareda adiabática la columna que nos va a interesar mirar es esta de acá que dice el NUSUBI si y en este caso ustedes van a encontrar un número de NUSELT que va a estar entre 4 y 8 o sea perdón entre 4 y 5 por acá se los adelanto para que lo calculen y entonces una vez que tengan ese número de NUSELT ustedes van a poder al igual que en el caso anterior despejar el coeficiente de transferencia de convección en la superficie externa por decirlo así pero en este espacio anular igual a la conductividad térmica del aceite por el diámetro hidráulico que es este que calculamos hace un rato cierto y por el número de NUSELT que ustedes obtuvieron de esta tabla que les mostré hace un rato ya y con eso ustedes van a obtener que el HO es aproximadamente 75,2 watts partido en metro cuadrado grados celsius si entonces al igual que en el caso anterior les dejo aquí anotado este valor para que ustedes lo calculen entren en la tabla y calculen el número de NUSELT y con eso el coeficiente de intercambio de calor bien con esta información podemos calcular el coeficiente global de intercambio de calor como 1 partido en 1 partido en HI más 1 partido en HO y esto les va a dar 1 dividido en 1 la convección el coeficiente de convección interno es un número bastante grande porque estábamos trabajando con un flujo turbulento y 1 partido en un número bastante más pequeñito y recuerden ustedes que las resistencias a las transferencias de calor es lo que hace que el Q punto sea cada vez menor y también las resistencias nos ayudan a identificar cuál es el mecanismo que gobierna esta transferencia si ustedes se fijan esta resistencia es mucho más pequeña que esta resistencia porque este número es mucho más grande que nos quiere decir esto que la transferencia de calor va a estar controlada principalmente por esta resistencia y si ustedes hacen este cálculo van a encontrar que el valor va a ser muy similar a este ya entonces si ustedes quisieran mejorar la transferencia de calor lo que tendrían que hacer es modificar de alguna forma el espacio anular por ejemplo incorporando aletas que mejoran la transferencia de calor y si fuera posible aumentar el régimen de flujo a un flujo turbulento idealmente para poder aumentar este coeficiente HO si es que fuera posible y con eso aquí tenemos este perdón le puse grados celsius estaba pensando en otra cosa mientras escribía las unidades de este U este coeficiente global de transferencia de calor son watts partido en metro cuadrado grados celsius y es y ese es el resultado final de este problema cualquier duda me pueden hacer una consulta y también pueden ir a revisar la fuente que es el Sengel mecanismo de fenómenos de transferencia de calor y masa si estén bien nos vemos en un próximo video que se Gracias.